¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Qatar marcha a una velocidad sorprendente cuando todavía faltan tres años para su mundial. Sí, un mundial que arranca el día 21 de noviembre y en verdad que es impresionante la magnitud de las obras que están haciendo en Doha y las ciudades aledañas. Un mundial que será extraordinario porque la distancia del estadio más lejano en el desierto de Alhuacrá hasta la ciudad de Lusail, que es el estadio de inauguración y de final, estamos hablando de 55 kilómetros lineales. Un mundial donde usted llega, se aloja y no mueve más sus pertenencias para seguir a su selección por todo el camino mundialista, a diferencia de otros mundiales donde había que tomar avión, rentar diferentes hoteles, estar mudándose y estar cambiándose. Doha es una vibrante capital multicultural donde la mayoría de la población es extranjera y tan solo un 20% es qatarí. Tan rápido van que los estadios están terminando a una velocidad de rayo. El estadio de Aljanú, en el desierto de Alhuacrá, ya ha tenido alrededor de 22 partidos y seguramente va a entrar en acción en el Mundial de Clubes porque no se quieren acelerar en abrir el Education City sin haberlo probado anteriormente porque todo tiene que ser perfecto. Estadios que van a dejar un legado a Qatar ya que serán reducidas sus capacidades y los asientos que se quiten, 20 mil en promedio por estadio, serán regalados a países que los necesiten para la infraestructura deportiva. Bueno, este estadio de Aljanú además tiene la característica de todos los estadios, un sistema de refrigeración de aire acondicionado tanto en la cancha como en cada asiento de la tribuna que tendrá el estadio en una temperatura ambiente de 22 grados centígrados con todo y que el invierno qatarí lo máximo que puede llegar es a los 29 grados centígrados y no a los 50 que llegan a tener dentro del verano. Por ello, será el primer Mundial Invernal. El estadio de Albaid en la ciudad de Alcor, a unos 30 kilómetros al norte de Doha, es una obra de arte, es una estructura que simula una casa de campaña tradicional árabe y en su alrededor se construye una academia deportiva como la misma Spire que está junto al estadio Al-Kalifa para beneficio de la comunidad, además de centro comercial, hoteles y cualquier cantidad de instalaciones a su alrededor para dejar un legado a la ciudad de Alcor. El estadio de Al-Rayán, en el cual ya estuvimos también, marcha en obras aceleradas y Al-Kalifa ha sido remodelado porque era el único estadio existente, mientras que los demás partieron de cero y de esta forma se da todo el movimiento rumbo a este Mundial. El finalista del USAID, con capacidad de 80 mil espectadores, tiene nueve niveles de piso. En Qatar, muchas cosas que hacer y visitar que ya les estaré platicando a través del Ángel Metropolitano. Un fuerte abrazo y una excelente semana.